también en su momento. Esperemos a ver qué cosa determina la policía y el Poder Policial para luego hacer el procedimiento administrativo correspondiente. Aparentemente la señora Bertaura ha dicho que ya han sembrado para comer esto. Bueno, eso es increíble. Yo he tenido acceso a una copia simple de sus declaraciones del día sábado en donde ella manifiesta que los funcionarios hemos sembrado el dinero para que ella lo come o algo así. Y lo cual definitivamente no es cierto. Nosotros que vamos a saber lo que pueda ocurrir. No tenemos una bola de cristal para saber cómo se comporta cada persona.